La sirete más colucida, oh, orina el cristino A buscarme para ser la charla de los domingos Yajá, guatú porque es tarde, pasaré el martes del estribo Y ejéchar a los punumí que por una vez se vistan solitos Ni kiririca ni a mi queso, no seas solitos a pedido Ya sé que no mejoramos, ni aunque trabaje el domingo Quiero que se pueda hacer, allá estábamos perdidos No tenía hiper trabajo, por eso fue que vinimos Veina, no sé qué te pasa, sonreírme un poquitito Déjame creer que puedo mejorar nuestro destino Buenos Aires no es tan grande, somos muchas por ti Y por la radio se escucha, casi siempre un chamamé Además, después de todo, pensa un poquito mujer El camino si nos trae, puede llevarnos también Yo tan poco no me daño, pero hay que aún que me olvido Hay que hacerse de valor, nunca flota un correntino Y los sábados por la noche Cuando me paguen la chancla Voy a comprar el vestido Que dijiste que te gusta en el almacén Que el domingo no es tuyo Y los sábados por la noche Que los señores del hoyito En la pita de Camacho Llámame, seando tu pido Llámame, seando tu pido Y fíjirita, llámame Jesús No se vea, sella conmigo Deja de creer que puedo Mejorar nuestro destino A la suelda no me falta Porque me sobra el motivo Le pongo Le pongo el pecho a la mira Nunca flota un correntino Y yo Y yo La chancla de los domingos No se vea No se vea No se vea